Salen a la luz más detalles sobre la cobarde agresión del zurdo Beliboni a Frank Fijap. No se quería ir, se quedó afuera esperando una hora. Chicas, bueno, las veo que están nerviosas, me voy a ir por ustedes, no por este boludo. O sea, él seguía enojado, seguía sacado. Sí, sí, evidentemente. Sí, se quedó esperándolo un buen rato afuera. Sin duda es que Beliboni es un violento, realmente. Esto no es un caso aislado, recién mencionaban varios casos más. Yo me acuerdo también, muchas veces más, una vuelta que apareció pegándole a un jubilado. O sea, realmente es un tipo que su lenguaje es la violencia, su método es la violencia. Porque hemos visto siempre la extorsión que hace cortando las calles en el 9 de julio. Bueno, antes lo hacía porque ahora, por suerte, han terminado un poco bastante los piquetes. Pero toda esta situación de la violencia verbal, la violencia física, o sea, la violencia verbal me parece un término bastante subjetivo, creo yo. Porque hay mucha gente más susceptible que la otra. O sea, un montón de gente me dicen muchos insultos, me dicen muchas cosas. Y realmente tampoco lo tomo como violencia. O sea, violento me parece Beliboni levantándose a pegarle a alguien. Violento me parece, sí, todas las agresiones que ha recibido Fran en marchas, que he recibido yo en marchas, eso sí me parece violento. Y como decía Guada también, muchas veces se utiliza esto de decir que somos violentos verbalmente, simplemente por tener quizás un lenguaje más juvenil, o que quizás mucha gente no termine de adaptarse, para justificar actos que son objetivamente violentos. Como es pegarle a alguien, como es atacar a alguien, correrlo, escupirlo, y hacer todo tipo de cosas que nos han hecho. Y que bueno, creo que Beliboni, si bien tenemos un pequeño corte, no hay ningún tipo de duda que se abalanzaba a hacer eso. ¿Coincidís con que es una exageración hablar de intentos de asesinato? Bueno, a ver, es un poco también la forma de las redes. Yo creo que Fijab, ahí se refiere a Beliboni, no puede matar a nadie, es un viejo arruinado que no le puede hacer realmente nada. Así que creo yo que lo estaba tomando un poco desde el lado del hombre, pero también desde el lado de que si Beliboni pudiera lo haría. Eso no tengo ningún tipo de duda, porque es un tipo violento que resuelve las cosas en ese sentido, y con ese tipo de acciones. Yo pongo mi granito de arena de hacer periodismo, de hacer entrevistas, de preguntar, de incomodar, porque eso también es el rol del periodismo, vos lo sabés muy bien. Sí, sí, sí. Hay diferentes maneras de incomodar, pero cada uno incomoda como... El periodista debe incomodar con las preguntas, en cierta cosa. Pero Luis, yo en todo momento de la entrevista, el que fue violento fue él. Yo en ningún momento... Y es más, cuando vean las imágenes mañana, se van a dar cuenta que esta persona me quiere pegar. O sea, él acciona a querer pegarme. Yo no tengo problema. O sea, yo le dije, vení, si querés pegarme, vas a quedar como violento. Y lo dejamos en evidencia. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Qué pasó después? Porque María Julia quería llamar a la policía o llamó a la policía. Es que no se quería ir el señor. Ya, lo estaba esperando afuera, dijo. Sí, me estaba esperando afuera. Se quedó... Se habrá quedado casi una hora esperando a que salga. Porque me quería matar. Un poco de contexto, ¿no? Beliboni está... Nico, corregime. Beliboni está siendo... Ya ha sido procesado. ¿Por qué delito? Administración fraudulenta, ¿no? Sí, Luis. Hay varios delitos. Te acordás, el otro día lo contamos, que se amplió lo que es la carátula... El tema de las cooperativas. Exactamente. Y te acordás que yo te dije que en los próximos días la UIF va a pedir también que sea procesado por lavado de dinero. Así que la causa contra Beliboni todavía no fue a juicio oral, pero es una causa muy compleja y Beliboni está muy, pero muy complicada. Que se levanta de la silla, le dice, te mete un sopapo y se le acerca, es Beliboni. Después es cierto que el otro le mete un empujón. Claro, Beliboni... Claro, yo ahí lo que veo es que se le acercó, ahora que lo veo tres veces, se le acercó así y el otro hizo parar, pero bueno, era una... Paró el Eduardo. Pero el hijo, te voy a pegar un sopapo cuando se paró. No, el hijo, te voy a pegar un sopapo y se paró con ese fin, digamos. Inicialmente, por lo menos lo que hicieron en este recorte, dice... En el medio, dicen... No, pero aparte, no fue ese ratito. Después, lo que vamos a ver mañana, igual a mí me impresiona cómo no registró, porque yo le decía, Eduardo, ¿no te das cuenta que está todo prendido? Incluso cuando salimos, le digo, esto te perjudica. Bueno, hablamos con Sofi, con él, y ahí dijo, chicas, bueno, las veo que están nerviosas, me voy a ir por ustedes, no por este boludo. O sea, él seguía enojado, seguía sacado. Sí, sí, evidentemente. Y se quedó esperándolo un buen rato afuera, porque yo le pedí al campeonato, que era el único que estaba, que el único hombre, digamos, éramos tres, que lo acompañe para que se separen, porque quería pelearse en el patio. Lo que estaba tratando era de que no se caiga alguien en el vidrio. En el vidrio, ¿no? Me imagino, claro. Porque aparte el problema lo tenías vos. Coño, que pasó un pibito corriendo de un vidrio, y realmente, no sé cómo no pasó nada, ¿viste? O sea, imaginate un vidrio entero que se le caiga a alguien, o sea, se muere la persona. Entonces, y aparte Eduardo, cuando vino, ¿ves? Me dijo, pero no sabía que venía alguien. Le dije a la productora que estaba ahí, no sé si me mostró en los chats, que sí, le habíamos contado exactamente el programa, todo, quién venía. Me dijo, no, a mí me da lo mismo, yo soy relajado con quien viene. No, no, es increíble. Súper relajado. Que vieron los anteojos, que Eduardo ya que está mirando el programa, decime dónde te lo mando mañana con una moto, porque es... Ah, porque en un momento los tira, ¿no? Porque sí, el enojo. O algo así, claro. Acá se tiene alguno de los tweets de hoy. Y le pasa por encima a la productora, así arriba, porque se pone también Sofía delante de él. Las dos, nos ponemos dos enanas. El youtuber libertario contó lo que se vivió en el streaming de Border Periodismo de María Julia Oliván. Tras el ataque que sufrió por parte del líder piquetero, que cada vez está más nervioso debido a su procesamiento y próximo juicio oral por la malversación de fondos y defraudación al Estado que hizo a partir de la intermediación de los planes sociales. Esto provoca que se les caigan las caretas a todos los gerentes de la pobreza que desea defender a los más necesitados. Tal cual sucede en otros casos con Grabois, que tampoco puede caminar tranquilo por la calle sin que la ciudadanía lo reconozca como un chorro que manejó miles de millones en obras sin terminar. Pero para echarle la culpa a mi ley son los primeros en aparecer. El cambio de época es total ya que la misma gente votó esta gestión para terminar con los piquetes y fue una de las primeras promesas en ser cumplidas por el presidente. Ya que tras varios intentos de que estos grupos quisieran tomarle las calles, se fueron completamente bañados y domados a sus cuevas. ¡Gracias!